Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles un programa más detrás de las huellas de la historia, directamente desde Soda a la Vuelta, aquí en San Isidro del General. Prestos para compartir 60 minutos con una buena persona como lo es don Eduardo Torres. Don Eduardo Torres, insigne funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ahora pensionado es nuestro invitado de lujo. Entrás a las huellas de la historia. Eduardo, gusto saludarte. Gusto saludarlo, don Franco. ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Tranquilo. Tranquilo. ¿Ya pensionado? Ya, durmiendo tranquilo. Sí, qué bueno, don Eduardo. Don Eduardo, ¿dónde nace usted? Yo nací en Ciudad Cortés de Bosa, el 4 de febrero de 1947, de hijo de don Juan Ramón Torres Rodríguez y doña Carmen Alvarado Alvarado. Tuve un montón de hermanos, ahí crecí, ahí hice mi enseñanza primaria, fui a la escuela Neoboroski, y después tuve que ir al colegio agropecuario de Palmar Norte para sacar el bachillerato porque en Ciudad Cortés no había colegio en ese tiempo. Ajá. Y ahí, siendo niño, hice muchas labores de que cuando la ley permitía que los niños trabajáramos, fui ayudante tractorista, fui ayudante topógrafo de un señor Carlos Arley, y ahí, mi papá tenía unos botes en el río Terra para transportar pasajeros y carga, y ahí cooperé en la jalada, la mercancía que papá jalaba hacia el lado de la bananera, porque en ese tiempo no existía camino entre Ciudad Cortés y Palmar Norte. Después, también hacía cosas de carpintero, jugaba carpintero, hacía galleneros y servicios de lechinas de hueco, porque en ese tiempo no existían las lechinas que hoy se usan en las casas. Y ahí fui haciendo mi vida, al terminar el colegio, me fui para San José, estuve en la Universidad de Costa Rica, pensaba ser abogado, pero el destino marcó otra cosa. Don Eduardo, un segundito, su infancia estuvo marcada de mucho trabajo en la zona sur del país, en Osa, en Ciudad de Cortés. En Osa, en Osa. Ahí entonces, ¿usted le ayudaba a su señor padre, a su familia? Sí, nosotros siendo dos niños, se murió mamá, y sufrimos de eso, una familia que crece sin mamá, éramos un montón de hermanos, ¿verdad? Éramos un montón de hermanos, y entonces la vida para nosotros fue dura, a pesar de que papá nunca nos anonó, fue una vida muy dura para nosotros, crecer sin el cariño y la necesidad de chiquillos de tener mamá, pero bueno, la vida se fue haciendo así, hasta que llegamos a ser grandes todos. ¿Cuántos hermanos, Eduardo? De papá y mamá somos un montón, Luis Carlos, Lionel, Gilberto, Felicidad, Yelba, Carmen, Juanita, Moisés y yo. Sí, son bastantes. Y había unos que eran todos los papás. Y cómo, bueno, además de sus labores, ayudándole a su familia, su infancia, jugaba usted, tenía algún deporte. Sí, en ese tiempo, pues, ahí se jugaba de todo. Cuando se murió mamá, quiero contarle que mamá se murió el 14 de mayo del 61, y yo estaba en la escuela y dejé de ir a la escuela, pero todos los días salía con el cuaderno, con el bultillo en el hombro para irme para la escuela, y lo que hacía era irme a jugar fútbol o montar teneros en el campo de aterrizaje. Cuando papá fue a la escuela a pedir las notas, la maestra le dijo que yo tenía meses de no ir a la escuela. Y papá casi nunca me pegó a mí, pero esa fue la última chilillac, me pegó. Y el otro año fui a la escuela, saqué el sexto y ya entré al colegio. Pero la infancia, yo jugué fútbol en la escuela. Una vez ganamos un campeonato, que recuerdo que llegó Manolo Villalobos ahí a Ciudad Cortés, y tenía una muchacha que era maestra, era la novia de él, y nos tomamos una foto y esa foto salió en la nación en el año 61, por ahí, o 60, no recuerdo bien la fecha, pero sí recuerdo que esa vez salí en la nación con él. Jugué fútbol y jugué béisbol, porque ahí se jugaba mucho béisbol, y en el colegio ya jugábamos, no había básquet, no había cancha de básquet, entonces lo que jugábamos era bolígol y fútbol. No, nunca fui una estrella, pero sí fue un jugador ahí más o menos que pude desempeñarme en el campo futbolístico. La movía, la movía. La movía. Aquí en Pérez jugué con el cafecil, fuimos campeones en el año 69, yo creo, con el cafecil fuimos campeones. Y entonces quiere decir que sí, en el fútbol sí jugué, jugué algo yo. Bueno, esa fue su infancia allá en la zona sur. Nos decías que estudió en el colegio de Palmar Norte, en el agropecuario. El agropecuario de Osa, se llamaba así. ¿Luego de ahí? De ahí me fui a San José para entrar a la interamericana, para entrar a la universidad, pero me metí a trabajar en el MOP, en la carretera interamericana, y empecé con un curso de materiales en el laboratorio de la Universidad de Costa Rica. Posteriormente estuve en, ¿cómo se llama? En Curribano, en Tejar, que era la oficina central de los proyectos del sur. Y de ahí empecé a trabajar en Tremecana desde Cartago hasta la frontera con Panamá. Estuve aquí en San Isidro, ahí en el MOP, donde estaba la comebora, ahí era el laboratorio, ahí estuve trabajando en el laboratorio, después estuve en Palmar Norte, posteriormente estuve en Ciudad Neyli, de ahí estuve en el año 69 en Buenos Aires. De Buenos Aires volví a San Isidro, de San Isidro me fui otra vez a Altejar, y en el año 74 ya terminé mis labores en la interamericana, y me fui al proyecto Curribano de Rios, que la oficina estaba en Curribano. Propiamente, ¿cuál era el puesto que desarrollaba usted? ¿A qué se dedicaba? Yo empecé siendo, digamos, un técnico en el laboratorio de materiales, que era el que hace los controles de los materiales que se usan en carretera. Digamos, hay que hacerle pruebas de capacidad de soporte a los suelos, granulumetrías, compactaciones, una prueba que se llama Proctor, después en los asfaltos era grabaciones, porcentaje de asfaltos, contenido de ceniza y capacidad de resistencia detenida. Hay un montón de pruebas que todavía se hacen en las carreteras, pero ahora los equipos de laboratorio que tienen las empresas y los gobiernos son más sofisticados que los que se usaban en ese tiempo. ¿A los cuántos años empieza usted entonces en el MOV, don Eduardo? Yo empecé a trabajar un poquito más allá de los 21 años. Entré en el MOV en el año 68 y terminé mis labores el último día del año... 2017, o sea, el año pasado... El 2016... No, 2016... Sí, correcto. Diciembre. Diciembre de 2016, el 31 fue el último día, porque ya a partir del 1 de enero ya estaba fuera de la planilla del MOV. ¿Qué siente? ¿Qué recuerdos tiene usted del MOV? Los recuerdos son muchos, ¿verdad? Son muchos y hay buenos, hay frustrantes y hay grandes alegrías. El MOV para mí fue la mejor entidad que pudo tener este país, porque antes de hacer una escuela, antes de hacer una iglesia, antes de colocar un acuaducto, antes de colocar una línea eléctrica, tenía que haber un camino. Y todos esos caminos eran hechos por el MOV. Antes no existían, no existían muchas instituciones que existen ahora. El MOV hacía las famosas casas baratas en la Calderón Muñoz, eso fue ahora el del MOV. El AIA dependía del MOV, el MINAD dependía del MOV. Ahora los gobiernos fueron haciendo instituciones públicas, autónomas muchas, para duplicar, digamos, tal vez mejorar el servicio, pero se duplica el personal. Antes había un ministro que manejaba un montón de cosas y ahora hay un director ejecutivo que tiene una junta directiva de siete miembros y en el cual el ministro que representa al Estado ahí es un voto nada más. Si los otros miembros no están de acuerdo con él, no tiene poder para decidir. Antes los ministerios decidían, el ministro decidía qué se hacía y cómo se hacía y las cosas eran más eficientes en ese momento. Pero también el MOV ha sido centro de críticas de muchos sectores, de los habitantes también, ¿no? Sí, el problema del MOV es que la gente, normalmente la gente tiene la memoria, la memoria atrasada no existe, para ellos solo la memoria es reciente. Entonces usted ve que usted va a una comunidad y le dicen, aquí tiene ni el MOV ni la MOV ni tiene 20 años que no viene, pero no se acuerda que hace dos años o hace tres años se le hizo un puente o se le arregló el camino. La gente todo eso se le olvida. Pero sí es cierto, el MOV, a raíz de que la política empezó a influir en él, empezó la corrupción, porque ya el MOV fue perdiendo su capacidad de trabajo para trasladársela a las empresas privadas. Antes el MOV tenía de todo. Los talleres de aquí, el plantel de San Isidro, tenían torno, tenían fragua, tenían eléctricos, tenían todo lo que el MOV para, tenían fábrica de muebles, y lo mismo era en Liberia, así que había de todo, en el rincón había un cerradero, el MOV, todo se fue perdiendo para transmitirlo a la empresa privada, y entonces ahí fue donde empezó a fomentarse la corrupción en el gobierno, porque había muchos intereses, posiblemente algunos empresarios dan algo a los altos jerárquicos que se costulan para ser nombrados en el gobierno, y esos favores hay que pagarlos. Todo eso se da. Todo eso se da. Sí. Sí, todo eso se da. Al momento que la política se incluyó en el MOV, eso empezó a darse, ¿verdad? Sí. Y usted lo ve ahí, en todas las denuncias que hay, por todos lados. Sí. Y entonces, eso fue una de las caídas del MOV, al quitarle capacidad de construcción al MOV para dárselo a la empresa privada, pues, y fue fomentando que el MOV fuera perdiendo calidad como antes, ¿verdad? 47 años, dice, que estuvo en el MOV. Bueno, yo creo que 48. 48 años. Sí. Además de todo eso que nos está contando, ¿qué recuerdos, qué personas en estos momentos recuerda usted con gran cariño? Bueno, yo... Tuvo muchos compañeros. Sí, yo el MOV recuerdo con gran cariño a muchos, ¿verdad? Ajá. Recuerdo que cuando empecé yo en la Interamericana Sur, el staff de ingenieros que tenía el MOV en ese tiempo eran los mejores que había en Costa Rica. Estaba un Maxi Tibel Roger, estaba un... don... don... Roberto Carazo Fernández, estaba el hoy Anglin Edward, don... Edgar Meléndez Herda, don Oliva Yancinero, don Arturo Castro Herrera, que casi todos llegaron a ser ministros o viceministros. Eran un staff de ingenieros de los más capacitados que tenía Costa Rica porque eso era controlado por el gobierno de Estados Unidos. Y entonces ahí... ahí se pedía calidad. Y en las empresas privadas también había ingenieros de mucha calidad. Después, cuando estaba... cuando estuve en Corriacho y Ríos, este... estuve a... a don Roque Rímos, un napolitano, un señor ingeniero de esos, de gran capacidad, todo un caballero que ya falleció y del cual guardo un grato de recuerdo de los... de los... de los ingenieros de hace... de hace que yo empecé a trabajar, todavía mantengo relación cordial con... con don Edgar Meléndez Herda y con Bolivia de Jan Cisneros. De vez en cuando me encuentro a don Geriaturo Castro por ahí en San José y a don... y a... bueno, a varios de ellos que ahora en este momento me escapan a la memoria, pero que fueron muy buenos... muy buenos ingenieros y que... hacían su labor con toda dedicación y cariño y... y se ganaban bien la plata que el gobierno les pagaba. Recuerdo también, digamos, a... a los montones de proyectos que estuve yo. Estuve después de la Interamericana, estuve en... en... yo claro, Golfito, estuve en San Vito de la Gotera de Bron, estuve en... en Interamericana del Rincón de Osa, estuve en Cartago de Tierra Blanca del Volcán, estuve en... en Narango Ciudad Quesada, estuve en... en las calles de Filadelfia, Santa Cruz Arao, en... en... y bueno, el MOVO me enseñó a conocer Costa Rica prácticamente toda en las labores que yo desempeñaba como inspector o como encargado de laboratorios de materiales de la institución. ¿Y de aquí en Pérez de León? Aquí en Pérez de León, de aquí en Pérez de León, este... estuve en la Interamericana, en la Costa Negra, de... de... ¿cómo se llama? de Dominicala. Sí, pero aquí propiamente en la oficina, en el MOV, ¿a quién recuerda usted con cariño? Sí, con cariño, con cariño recuerdo un montón porque el personal del MOV, pues le contaba yo cuando veníamos en el carro, es un personal que ha sido muy especial. Ellos, cuando salen las emergencias que nosotros vivimos mucho, el terremoto de aquí, el huracán Juana, el Hilbert, el Tomala, el personal del MOV, no le importaba si le pagaban la extra o no. Ellos estaban en el trabajo, en ese tiempo caía un derrumbe, nos íbamos en la tarde, a cinco, seis, a limpiar el derrumbe porque uno sabía que había mucha gente en los buses, de gente que iba para el sur que no tenían plata para comer, que no habían de comer, no habían servicios, tal vez estaba lloviendo, entonces había que tratar de agilizar para que el tránsito que había en la carretera interamericana ahí en el cerro pudiera salir lo más rápidamente posible. Aquí, bueno, yo guardo un gran recuerdo por mi jefe, don Juan Carlos Bóquer, con quien estuve de mucha confianza, yo fui su gestente de directora aquí durante muchos años mientras él fue. Después ahora los que hay aquí, José Jiménez y los de Joaquín Zavala, pues con ellos terminé mis labores como funcionario del MOP y tuve muy buena relación y me apoyaron en la labor que yo hacía como encargado del plantel del MOP en la ciudad de Buenos Aires o en el cantón de Buenos Aires. Aquí, a través del MOP y con ayuda de la municipalidad y de las comunidades se lograron hacer muchas obras que ahí están, que la gente sabe y que por eso mucha gente los recuerda con cariño. ¿Qué se le quedó de hacer a Eduardo Torres en el puesto desde su trinchera, puesto que usted desarrollaba? ¿Qué se le quedó por hacer? Vea, yo pensé en la vida pensionarme en un túnel, pero bueno, ¿en un túnel? en un túnel de eso, trabajando con Eliseo. Eso fue la, digamos, una parte de las ilusiones mías, pero bueno, no se cumplió. Ya yo me retiré y no pude, no pude realizar eso. Yo pensé que lo iba a realizar, pero eso, eso, eso es parte de que uno tiene una ilusión y la ilusión no se cumplió. Pero bueno, uno ve aquí en San Isidro muchas obras inconclusas, como decir, el puente del río Páiner ahí, que cuando se fue la alcantarilla que había, se pensó en hacer, rehabilitar haciendo un puente y se diseñó y se pensó, pero como que nadie le da importancia. Usted ve los puentes que hay aquí por donde estamos en la carretera San Isidro Dominical, que hay unos puentecitos que están más viejos que yo y que cuando vienen los fines de semana y la Semana Santa y Navidad, este, ir de San Isidro Dominical que son 33 kilómetros es toda una tragedia, verdad, y para acá se ha hecho mucho accidente y los costos de la gente que transita por ellos es muy alto porque el tránsito es muy lento y entonces esas son cosas que debían haberse hecho aquí en la carretera que va para Pejiballes pasa lo mismo y en casi todos los caminos rurales que son rutas nacionales pues debían hacer los puentes a dos días, pero bueno, eso yo pienso que ha sido falta de impulso de los dirigentes políticos. Yo le contaba un día a un señor de una emisora de Buenos Aires que conversé con él un rato de que la zona sur no ha tenido el peso político que ha tenido Guanacaste porque aquí las obras no se realizan aunque estén planificadas y tengan contenido económico no se realizan porque falta el esfuerzo no sé de alguien que tenga poder político y nosotros tenemos poder en votos pero poder político no lo hemos tenido con ninguno de los señores diputados que ha habido con todo el respeto ellos han hecho han hecho labores pero no han hecho grandes obras para la zona sur bien estamos conversando con el ex funcionario del MOP aquí en Pérez Celedón don Eduardo Torres unos mensajes de interés y ya regresamos conéctese con el sur canal 14 con lo mejor del acontecer en la región a través de sur noticias y con una programación variada visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en facebook y twitter no se pierda lo mejor de la zona sur continuamos aquí en tras las huellas de la historia con don Eduardo Torres don Eduardo en su paso en esos 48 años por el MOP ha habido un trabajo mancomunado el MOP lo que son diputados lo que son alcaldes cuando hay esas emergencias grandes aquí en esta zona ¿cómo cómo es el trabajo que se realiza? sí cuando han existido emergencias emergencias de gran magnitud como como los huracanes este ha habido cooperación de de todos digamos de las municipalidades de las empresas privadas de digamos de las comunidades porque las comunidades son las más interesadas en en poder sacar sus productos y poder salir de las de las necesidades que que se les da cuando los caminos quedan quedan sin poder transitar por ellos eso eso en las emergencias este bueno yo recuerdo que antes eso es otra cosa que se cambió las emergencias este comité o sea la comisión nacional de emergencias se nombró yo creo que el gobierno carazo porque antes era una dependencia del MOP que se llamaba defensa civil a raíz de las crecias del volcán Irasú de las caídas de las cenizas que provocó la tragedia en Cartago vinieron los los famosos CIABs de los Estados Unidos con sus tractores y eso para limpiar el cauce del río reventado y a raíz de eso nació defensa civil que era una dependencia del MOP después defensa civil pasó a ser lo que hoy es la comisión nacional de emergencias con ese gran volumen de personas que tienen y no tienen equipo todos lo contratan y entonces pero ellos coordinan coordinan cuando hay una emergencia siempre hay un un funcionario de ellos por región que es el encargado el oficial de enlazo se llama que es el encargado de tener la relación con las municipalidades y con los famosos comités cantonales de emergencias que ahora se llaman municipales recuerdo que antes el comité cantonal de emergencias el coordinador lo nombraba los funcionarios de cantonales y ahora de acuerdo a la nueva ley el coordinador de la comisión nacional de cantonal de emergencias es el alcalde o la alcaldesa municipal pero si se hacían buenas labores todo el mundo se desprendía de su camiseta y se trabajaba en beneficio de todos recuerdo la última emergencia que yo participé aquí en Pérez de León fue el incendio del Chiripó allá por Santiago en esa emergencia pues hubo participación municipal participamos nosotros y construimos un pequeño puente cooperó el ICE y el AIA las comunidades vino doña Laura que era la presidenta de Costa Rica a ver la emergencia y los funcionarios altos de la comisión de emergencia y el cuerpo de bomberos y todo eso era coordinado en ese momento por el SINAC que era como era el parque nacional pues entonces ellos coordinaban las acciones que se tomaban en la emergencia que se dio a raíz del incendio pero si siempre hubo buena coordinación comunal y municipal para atender las emergencias a veces lo que faltaba son recursos aquí hay todavía secuelas del Juana o del César o del Tomás o del terremoto del Cerro que no se han podido solucionar todavía pero bueno eso es parte de que no hay los recursos necesarios en este país para solucionar todos los problemas que puedan ocasionarse a razón de una emergencia ¿a los cuantos años se vino usted para San Isidro? yo estuve ya casi tenía los 22 años por ahí me vine para San Isidro después yo me casé en el año 72 mi esposa es la profesora entonces ella le dieron una plaza en Cartago y nos fuimos a Cartago ahí nació mi hijo mayor Eduardo y nos volvimos a venir a San Isidro a razón de que en Cartago costaba mucho conseguirle empleadas y entonces nos vinimos y estuvimos un tiempo en la casa de mis suegros ahí donde mi querida suegra Doña María se encargaba de cuidar al niño Eduardo ¿qué recuerda usted de San Isidro de antes? de ahí lo mismo que usted en Flan seguro que las calles de tierra del Prado de las cosas bonitas de las muchachas y los muchachos que llegamos al parque todos los domingos a dar vueltas ahí uno para un lado y otro para el otro cosas que ya no existen ¿verdad? ya las tardes se llenaba de ese parque ¿verdad? sí se llenaba el parque las tardes de domingo en el Prado después de la misa de seis después de la misa de seis y muchas muchachas y muchachos escapaban para para el Prado para hacer las tardes de domingo ahí eran cosas bonitas ¿verdad? pero eran otros tiempos y habían otras mentalidades y el San Isidro de antes pues en el centro eran muy pocos muy pocos comercios como ahora todo está lleno de comercios y ya no hay esa intimidad que había antes digamos en el parque usted ve y ahora es otra cosa no se parece a lo que había hace no sé hace cuarenta años ¿recuerda usted la misa del padre Virgilio Flores a las cuatro de la tarde los domingos? sí la gente salía del parque y en el parque estaba la la municipal la banda municipal ¿se acuerda? daban las retretas sí claro bueno una de las cosas que hice yo en la vida fue eso fui aspirante músico porque había en mi pueblo había una banda municipal como la que existía aquí que ahora ya no existe en ningún lado y entonces ahí aprendí ahí estuve aprendiendo música con un profesor que se llamaba Francisco Avilés que era un buen señor profesor de música hizo muchos músicos en la zona sur y de esos músicos hay bailes aquí en Pérez que todavía tocan esa fue una de las cosas que hice yo niño y aquí digamos era bonito era la retreta era en la tarde y había una que tocaban a las 7 de la noche los dos conciertos que daba la banda municipal y se llenaba el parque a ver a los muchachos tocar con la banda que ellos tenían aquí en Pérez de León ¿ha progresado Pérez de León? sí sí ha progresado Pérez de León en todos los en todos los los campos ha progresado porque antes este a todo mundo le costaba mucho los caminos de penetración eran muy malos la agricultura tenía a pesar de que las tierras tal vez eran mejores tenían menos dedicación técnica que ahora lo mismo que la ganadería ahora digamos la agricultura y la ganadería se han mejorado porque tiene mejores técnicas y hay mejores caminos los costos de producción son menores y entonces los agricultores tienen mejores ganancias que antes los muchachos han estudiado antes muchos muchos muchachos no podían ir a la escuela porque tenían que trabajar temprano los colegios cuando yo estuve aquí existía solo el liceo UNESCO después se hicieron el técnico bueno estuvo el colegio de la Asunción un tiempo que después lo quitaron y que pero ahora se ve San Isidro lleno de colegios por todos lados eso quiere decir que la capacidad educativa la capacidad de trabajo la capacidad intelectual de los muchachos se ha mejorado en relación a hace 48 años en todos los campos ha progresado hay universidades hay no sé cuántas universidades aquí colegios técnicos guarderías infantiles kinder o sea en el campo educativo el cantón ha progresado mucho en el campo vial las rutas nacionales se han quedado un poco retrasadas como lo dije anteriormente por el asunto de los puentes que todavía son los mismos puentes que están cuando yo llegué por aquí no se han mejorado los del centro de San Isidro lo único que se han mejorado es el del río de Jiguero y el del río de San Isidro y los demás puentes todos son los mismos que se construyeron en el gobierno de Don Mario Chandi que fue cuando inauguró los puentes de la carretera interamericana pero bueno si se ve que el cantón ha progresado ha perdido porque digamos antes había una empresa de aviación que se llamaba AVE que viajaba a todos los lugares de la zona sur iban a Bahía a Cortés a Palma del Norte a Volcán a Pochero Grande a Zabalitos a Cañas Gordas a Pilas a Puerto Jiménez yo muchos de esos lugarcitos los conocí viajando en avionetas porque yo fui funcionario de la empresa de aviación AVE de Don Fernando Cruz cuando era muchacho cuando tenía como 12 años y la labor que yo hacía en ese momento era repartir carga que traían las avionetas en un caballo que se llamaba Cholo un caballo como un percherón blanco con un carretón y entonces en Ciudad Cortés había mucho negocio chino y cuando venían los cigarros que no pesaban las cajas casi nada pues uno se sentía alegre y una peseta era lo que me ganaba por cada bulto pero fue una de las tantas labores que hice yo cuando estaba muchacho una peseta una peseta por cada bulto por cada bulto no salía tan mal no salía tan mal cuando llegaban cigarros salía bueno pero cuando llegaba otra cosa que pesaba no salía bueno no salía bueno si recuerdo que ese campo de aterrizaje estaba aquí en el puro centro ahí estaban las oficinas ahí estaban las oficinas estaba el campo de aterrizaje empezaba frente al banco de Costa Rica y terminaba con lo que había estaba el negocio que se llama Uno Más entre esas dos calles que hay ahí la calle del mercado ambos lados al este y al oeste era el campo de aterrizaje y ahí llegaban las avionetas cuando yo estuve cuando yo estuve anteriormente me han dicho que había otro campo de aterrizaje en otro lado pero yo no lo conocí Eduardo ha tenido usted la oportunidad de trabajar con muchos ejecutivos municipales con muchos alcaldes claramente sinceramente porque se ha visto pasar a muchos ejecutivos muchos alcaldes ¿Quién ha puesto el seño? ¿Qué alguna persona que a usted le haya marcado o sea el trabajo en la municipalidad como alcaldes o como ejecutivos en aquella oportunidad? Sí, yo recuerdo que en el tiempo de antes para los alcaldes los ejecutivos eran muy duros Don Alexi Zamora fue el último ejecutivo municipal y el primer alcalde pero en ese tiempo el gobierno le daba a la municipalidad de Perseleón cuatro millones de colones para lo que eran los caminos vecinales ¿Cuatro millones? Cuatro millones era lo que le daban y entonces casi toda la labor que había que hacer en ese tiempo pues los afrontaba el MOC que antes tenía bastante equipo después fue pasando el tiempo y ya cuando cuando se nombró el traslado de los recursos del combustible de los impuestos al combustible con la ley 81-14 de las municipalidades pues ya la municipalidad de Perseleón y todas las demás lograron mejorar su condición económica para hacer obras usted ahora que la municipalidad de Perseleón pues tiene uno de los mejores equipos es como una empresa de esas grandes ya y es muy eficiente para trabajar yo vi muchos muchos alcaldes y para mí una de las mejores que tuvo Perseleón fue doña Rocío del Ramos era una mujer dinámica que a veces que no le dieran permiso los señores regidores ella si tenía que hacer algo lo hacía y se notó el progreso de Perseleón en el tiempo que ella estuvo por eso fue dos veces dos veces alcaldesa fue una mujer muy dinámica y entonces ella le trajo algo de progreso a Perseleón y en ese momento tuvo muy buena relación con los señores ministros yo recuerdo que con doña Carla se trataban como si fueran hermanas ¿verdad? y entonces ella logró conseguir muchas cosas para este cantón como alcaldesa de él mismo lo mismo pasó en otros lados en Buenos Aires yo tuve relación con los alcaldes y para mí Giovanni Fallas fue uno de los mejores que tuvo Buenos Aires se hicieron muchos puentes y eso es mucha labor buena y eso fue importante para el desarrollo de la región otra de las cosas que quiero comentar que yo fui miembro fundador de la Junta Vial Cantonal de Pérez de León en razón de que el ingeniero Bóquer no iba a las reuniones entonces yo como representante de él siendo don Alexis Zamora el último ejecutivo primer alcalde ahí se fundaron las juntas viales cantonales y yo fui miembro fundador de esa junta y la de aquí y la de Buenos Aires además de eso uno se mete no sé cómo va a hacer para meterse un montón de cosas ¿verdad? yo fui miembro fundador del gobierno de Figueres de la Junta de Practición de la Niñez y también fui miembro de la Defensa del Consumidor o sea de instituciones que fueron que fueron en las que yo fui miembro fundador estuve como miembro directivo del asilo de ancianos del monseñor del fin Quesada y este miembro de la directiva del colegio de la Asunción y presidente durante muchos años o sea yo sigo como un bohemio en meterme en cosas que uno no sabe ni cómo se metió pero pero es importante estar que alguien siempre esté al servicio de la comunidad en cualquier en cualquier lugar que se ocupe si hay disponibilidad pues uno puede realizar esas labores bien estamos conversando aquí en Tras de las Huellas de la Historia con don Eduardo Torres ya regresamos resumen semanal de noticias entérate del acontecer regional conoce nuestros horarios de programación solicita tus videos musicales danos tu opinión todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas síguenos en Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 en el corazón del sur www.tvsur.co.cr Tras de las Huellas de la Historia conversando con el exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes don Eduardo Torres don Eduardo mucha gente lo buscaba usted por la confianza por la cercanía por la humildad definitivo yo tuve muy buena relación con las comunidades excelente comunicación tengo grandes amigos en la zona sur porque a mí me tocó trabajar en la zona sur pero tengo más amigos en Pérez y León y tengo muchos en el Cantón de Buenos Aires a veces era una alegría uno encontrarse con gente que por lo menos había la oportunidad de oírlos y tal vez buscar las soluciones porque para eso servían los diputados y recuerdo que en Buenos Aires había necesidad de unos puentes de 30 metros que era muy costoso hacerlo y en ese momento don Orlando Váez era el diputado de la zona sur era diputado del gobierno y entonces me invitó que fuera a la asamblea y fui a la asamblea y yo nunca había entrado al plenario y ahí le dijo al asesor que tenía que metiera la curul de él y ahí conversé con él y después fue conmigo al Ministerio de las Públicas y Transportes para conseguir las vigas para dos puentes importantes uno sobre el río sobre el río Limón que conectaba Changina con el Cantón de Coturús y otro sobre el río sobre el río sobre el río Changina que era por donde don Amado Castro tiene una finca ahora que también era un puente muy importante que cuando llovía nadie podía pasar y entonces a eso los diputados uno mantiene relación para conseguir cosas que uno como empleado subalterno del Estado no puede ir a pedirlas en eso recuerdo también a don Rafa que fue diputado del PAC don Rafa Varela que el diputado el doctor que era diputado de gobierno de la zona sur le encomendó que ayudara al Cantón de Buenos Aires entonces muchas veces visitamos despachos ministeriales para conseguir recursos y él siempre me acompañó es uno un grato recuerdo que tengo otro que en ese sentido ayudó bastante fue don Oriobardo Sánchez con él hubo buena relación y con él se consiguieron muchas cosas para este Cantón pero recuerdo yo a los diputados de antaño don Romilio Durán que era un señor que en el momento de la campaña era duro en la política pero después de que cada diputado él se olvidaba de todo y era un servidor de todo el Cantón y así hubo muchos diputados que pudieron ser útiles don José de Marbega don José de Marbega algo parecido don Romilio sí es un estilo parecido sí ahora es muy difícil porque ya no hay partidas específicas y entonces todo eso está metido como que no se puede hacer ahora el diputado está amarrado solamente puede programar leyes para hacer proyectos grandes pero antes era mucho más fácil pero era muy interesante Eduardo no sé si usted es del mismo criterio era muy importante ver al diputado en las comunidades y ver la comunidad muy compenetrada con el diputado y a la inversa también eran estilos muy interesantes también una cercanía una cercanía la relación de los señores diputados con las comunidades en ese tiempo era muy importante y casi siempre los visitaba para llevarles algo vamos a arreglar la escuela o la iglesia o arreglar el camino el diputado más el diputado de las zonas rurales pues era mucho más importante y las comunidades se alegraban cuando el diputado las visitaba y les podía llevar algún recurso para mejorar la condición de como ellos vivían eso se daba aquí en la zona sur y era era bonito porque yo hice muchas giras con los señores diputados visitando comunidades y después cuando pasa el tiempo uno ve que muchos resultados se dieron en obras de infraestructura recuerdo que para el huracán César en Pérez de León se cayeron 100 pequeños puentes y grandes también pero de los de los que había hecho la comunidad con gran costo por puentecitos de quebrada de todos los pelitos del cantón y eso se logró se logró mejorar con ayuda municipal con la ayuda de los señores diputados que han pasado y con y con y con ayuda de las comunidades que normalmente son los que hacen el mayor esfuerzo y cuando cuando aparece el dirigente que aparece al frente a la obra si es contrario político pues no lo invitan a la inauguración verdad eso se ha dado yo lo vi aquí en San Isidro muchas veces y eso la gente a veces se resiente pero el vecino siempre trabaja por su comunidad ayer por cierto recordaba un señor de ahí de Terrasmorenas que lo vi en el mercado y se me acercó para decirme que una cantarilla de esas que habían colapsado en la carretera costanera sur le habíamos conseguido las latas y los tornillos y con la ayuda de la municipalidad de Quepos él pudo reconstruirla y cementarla y ponerle piso de cemento encima de la estructura y entonces de eso hay muchos gratos recuerdos de las labores que se han hecho con las comunidades no Eduardo este bueno ahora está ya está jubilado esos 48 años en el sirviéndole al pueblo en sus diferentes ministerios en ese caso el suyo el MOB ¿cómo se siente ya tranquilo relax pausado si si este ¿cuál es la vida actualmente de Eduardo Torres? ¿qué hora se levanta? ¿qué hora se cuesta? ¿qué hace en el día ahora? Eduardo Torres este bueno como siempre el lobo biológico está marcado se despierta a la misma hora de todos de todo el tiempo que era las 5 de la mañana pero ahí me quedo viendo las noticias a darle comida a los perros a echarle agua a las matas y después a caminar un ratito comprar el periódico en la casa llega el periódico en la mañana de la nación entonces me la leo y después salgo a caminar un ratito y me leo me compro la extra al día alguno de esos periódicos porque yo no sé por qué yo me leo todos los periódicos que aparezcan en el día me los leo ah pero es importantísimo está bien informado sí eso es importante y entonces eso más o menos ahí jugar un ratito con la nieta que está en la casa con nosotros y ahí va pasando la vida en estos días que tengo pensionado pues he visitado a mis hermanos que por las labores que no tenía solo los fines de semana podía estar uno en la casa entonces he visitado a mis hermanos en San José a una hermana en Ciudad Cortés he ido a pescar y ahí he estado con ellos he visitado a mi hermana de Buenos Aires que ha vivido dos años que ha estado medio enferma entonces ahí a menudo es la que más cerca me queda tienes que llevarme un día para las pianguas a Ciudad Cortés con mucho gusto es importante con buen chile una de las cosas que más me gustan a mí son las pianguas y también he visitado a mis hijos en San José a mi hija Carmen y a mi hijo Eduardo me falta a mi hijo Adrián que ahora es el 30 cumpleaños y que por medio de este programa pues quiero felicitarlo que dure muchos años más mi hijo Adrián es el menor de mis hijos varones y es ingeniero y con la familia me ha ido muy bien con mis hijos que bueno son gente valiosa y son gente de que se ha superado que están bastante bien entonces uno como padre lo satisface de eso de que los hijos están en mejores condiciones que como ha estado uno cuando no estábamos el muchacho Eduardo ¿cuántos años tiene? yo como yo le dije anteriormente nací el 4 de febrero de 1947 y entonces cumplí 70 años en este 4 ¿70 años? yo soy un anciano de oro 70 años bien vividos 70 años bien vividos y sí, sí sí, sí están bien vividos y gracias a Dios este he estado saludable no me he enfermado y entonces eso es una una bendición de Dios de que de que yo tengo no sé 20 25 años y no era el seguro que bueno entonces eso 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 pues hay que agradecerlo al señor de que lo ha mantenido uno con salud posiblemente el día que me enferme canto viajera pero espero que no sea pronto ¿verdad? 70 años no, no estás perfectas condiciones religioso usted no, no no soy religioso pero sí de vez en cuando voy a misa un día le contaba yo ahora que un día le digo al padre le dije padre, madre y padre así yo no lo veo y dice que no venís a misa vos y entonces sí, sí padre Madrigal voy pocas veces a misa pero digamos cuando todo es San José mis hijos casi me obligan porque ellos van a misa los domingos entonces papi hay que licitarse para ir a misa con ellos normalmente vamos a la iglesia de San Pedro en Montedioca ahí vamos a misa y los domingos que estoy en San José siempre voy ahí de la gente de la iglesia yo guardo gratos recuerdos recuerdo cuando era niño en Cortés era la iglesia era regentada por los padres franciscanos o mentuales y entonces recuerdo yo el padre Samuel Estigo el padre del del padre Quiliano del padre Andrés de de un montón de padres que eran eran gringos y que eran los que daban misa en la iglesia de la cortés y recuerdo que también siendo muchachos hicieron un convento ahí y fuimos a cooperar un montón de jóvenes para la construcción del convento y entonces desde aquí guardo un rato recuerdo del padre Coto es un padre es un padre es un monseñor Coto dejó historia huella en el cantón de Pérez de León en la zona sur y es uno de los gratos recuerdos que tengo de él que pude tener amistad con él yo y mi familia la última vez que lo fui andábamos en misa en el barrio de él y pudimos verlo y saludarlo y nos echó la bendición y después ya no lo volvimos más era la época que ya estaba en los últimos días pero fue un hombre que le dio mucho mucho al cantón de Pérez de León y que le dio mucho a la zona sur es un hombre que fue importante para todos nosotros pues yo pienso que nosotros le tenemos miedo a todos los conocidos pero la muerte es un paso de la vida o sea es el paso ineludible que tenemos que dar en cualquier momento unos los dan más jóvenes que otros otros como mi suegra que ya llegué a cumplir casi 102 años pues duró un montón de años más verdad pero como mucho temor no sé que algún día que hacía alguna sé que algún día tengo que morirme a buena cosa que sí le tendría miedo yo es morir quemado verdad porque debe ser doloroso morir en un incendio pero pero yo creo que que mucho miedo no le tengo Eduardo sinceramente pues agradecerle la presencia suya esta tarde aquí en este programa tras las huellas de la historia a través de Televisora del Sur Canal 14 creo que es un corto homenaje usted se merece más usted su humildad su grado de humildad y funcionario excelente en la labor pública pues lo enaltecen de parte de la gerencia de Canal 14 de parte nuestra pues desearle mucho muchos éxitos y tranquilidad ahora ya pensionado en su hogar y estamos a la orden ha sido muy amable que Dios lo bendiga don Franklin muchas gracias bendiciones a usted a su empresa a su familia que cada día le vaya mejor que que su empresa sea cada día más grande y que siempre siga trabajando por por dar a conocer las incidencias que tiene el cantón de Perse y León y los cantones de la zona sur de verdad espero ver a su empresa grande pronto bien grande que entre todas las casas que las cableras no pongan tanto requisito para que una una empresa cantonal pueda participar con su canal en que podamos verla todos eso eso le deseo hacer lo mejor lo mismo le deseo a lo mejor a los a la gente de Buenos Aires y de León y la Osa de Nacillo a la zona sur al país que ahí estamos en cable por cierto en Osa y en Ciudad Nehile y toda esa zona que si al si al país si el presidente digamos los alcaldes hacen buena labor pues a todos nos va bien eso deseamos un saludo a mis hijos y a mis hermanos y a mi familia que Dios los bendiga y los tenga siempre con salud y que espero lo mejor de ellos y muchas gracias por todo muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir un rato con usted y con la con la gente que ve en su programa su excelente programa muy amable muchas gracias señor hemos conversado aquí en Tras de las Huellas de la Historia con el exfuncionario don Eduardo Torres en cámaras le agradecemos a don Pedro Cordero y al buen amigo Larry por su gentileza aquí en Tras de las Huellas de la Historia para ustedes gracias que Dios bendiga sus hogares muy buenas tardes tras las Huellas de la Historia personajes vivencias anécdotas y a la Huellas de la Historia le agradecemos y a la Huellas de la Historia